¡Suscríbete al canal! 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 pero sí que éxito que ella vaya con su Flamenco y su idioma representando todos hablaTHspana ¡grande! Estoy lista Y Fiamma se va a secar el cabello Porque se acaba de bañar No tengo un peine No está aquí el peine Uy, tengo un peine en la boca Estoy ready para comenzar el día Y lo voy a comenzar traduciendo el video De la universidad a portugués Quiero traducirlo a inglés también Lo cual me va a llevar Alrededor de un día cada traducción Un día para el portugués Y un día para English Ya tenemos el trípode grande Que le mencionamos que lo habíamos perdido Qué triste Ya nos llegó Espero no perder este, por favor Qué diferencia con este trípode ¡Yay! ¡Qué fino! Qué tonta Esto es un mejor Claro, no con esta miniatura Que quedó así como... Eso solo para blogger Viéndome desde abajo Estoy muy feliz Creo que este es el primer video que vamos a hacer traducido a inglés, ¿verdad? El de la universidad ¿En inglés? Sí, porque yo no quiero traducir inglés y portugués A portugués está el de física de wellness Sí, pero inglés ninguno Ah, yo creo que una vez te escuché que estás traducido en inglés Ah, el de... El de fechas para venir a Madeira Ah, ese sí Sí, yo sabía que había uno ¿Sabes qué? Yo iba a decir, vamos a comenzar a traducir Y estoy leyendo aquí, vamos a comenzar Bueno, ya comenzamos Vamos a comenzar Ya tienes como dos minutos, ¿no? Tengo dos minutos y el video son 22, me faltan 20 Porque mientras yo te sacaba el cabello Comenzaste y tal Duramos como 15 minutos Entonces tú... Oh, media hora Y yo hice dos minutos Sí, media hora más o menos, ¿verdad? Hiciste dos minutos ¿Qué? Imagínate lo que uno... Son ocho horas más o menos para traducir ese video ¿Verdad? ¿Cómo voy a llevar dos minutos? Bueno, viendo el tiempo, viendo qué digo Además buscando traductor Porque hay palabras en portugués que todavía me... Tengo dudas y las busco Por eso no pierdo el tiempo Guau Y esto está más enredado que... Me estoy muriendo de hambre Y huele demasiado rico a pollo De pollo No puedo creer Pero bueno Ahora, desde que tú me dijiste cuánto tiempo había traducido Me estoy fijando y llevo cinco minutos Sí Es increíble Que nosotros pensamos que nos tardamos menos y no Nos tardamos más de ocho horas Para traducir un video Llevo cinco minutos y treinta y ocho del video Y llevas un montón de horas Y es como... Para ustedes fue un segundo Pero para nosotras fue como una hora Sí Que ya llevo traduciendo por tres minutos de video ¿What? Qué éxito grabar con esto Bueno, ahora sí, yo estoy lista Yo estaba pensando agarrar la memoria Porque tenemos videos aquí que tenemos que editar Para ponerme a editar aquí en la computadora Y fui ahorita a la mesa a ver si me sentaba Pero ya vieron cómo está Tiene todas las sillas arriba Y entonces quería editar aquí Pero con chale, también tengo tanta hambre que yo no sé si comienzo Pero no Pero creo que por lo menos voy a pasar los videos Vamos a continuar Mejor déjame pasar los videos ahí Please Nuestro amorcito de laptop Sigue trabajando bien Pero sin embargo Ya la nueva Se nos hace mucho más rápida para editar Y esta Se pega a veces Entonces es mejor editar allá Y que Oriana siga traduciendo aquí Yo justo comentándoles ahorita Nuestra bebé Nuestra bebé Y a esa laptop Nosotras le cambiamos la batería Porque se apagaba sola Y Oriana me acaba de decir Que acababa Ahí salgo yo Sí Aquí el desastre Aquí el desastre Porque están pasando Coleto Limpiando el piso Montaron todo arriba Que esto a veces A veces no Eso está mal Hay que cambiar el lado Hay que cambiar el lado El Curecama Pero bueno Estábamos comentándoles que Cambiamos esa batería Que ya les dijimos en un vlog Y ahorita como que Está fallando otra vez Esperemos que solo sea Una de esas reiniciadas Que están pasando con las HP Si ustedes tienen un HP Sabrán Pasa eso Que se reinicia sola Y que para actualizar cosas Que no sé qué es lo que actualiza Esperamos que sea solo eso Y que no se haya dañado Y ya nos llamaron La buena noticia del día Está lista la comida Gracias a Dios Por tener unos padres Que ahora nos cocinan De nuevo Como uno extraña eso Cuando te llaman Ya está listo Yes Lo tengo que cocinar Dígalo cantando Oriana Yeah ¿Te acuerdas cuando? Yo soy 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 yo Porque a mí no me gusta cocinar No sé si ustedes saben Sí, bueno Oriana Qué relajada te ves Oriana odio cocinar No lo odia Pero no le gusta No me entretiene Ni me hace Seis En cambio a mí Sí me gusta Pero toma tiempo Y cada vez que teníamos que almorzar Había que perder tiempo Una hora, dos horas Que generalmente lo que hacíamos era Hacer la comida para toda la semana Y luego la calentábamos ¿Verdad? Casi siempre era así Sí Sobre todo carne molida Y me dijo a ti Que hoy si podemos jugar a las cartas Y les mostramos como jugar el juego de Chiriquet Vamos a continuar traduciendo este video, espero traducir más de 3 minutos Y después les mostramos nuestro juego favorito de cartas No sé cómo se dice parche en portugués, no sé cómo se le dice el traje que ellos usan Oriana está traduciendo, ahora voy yo a... ¿Y terminaste por quedarte ahí? Sí Voy yo a editar un video de... No les voy a decir de qué, porque es una sorpresa Pero es otro video que va a estar en el canal Ese video es primero que el vlog Ah sí, ¿verdad? Va a estar primero que este Obvio Ok, entonces vayan a ver lo que fue el video de tips para saber administrar tu tiempo Así que vayan a verlo porque les dejamos todos los datos Y bueno, ya tomamos café y entonces eso quiere decir que ya nos estamos durmiendo las dos Mientras una trabaja por allá, otra trabaja por aquí Estoy traduciendo el video de la universidad y me da risa porque mientras estoy escribiendo Estoy pensando en cuando vinimos a... cuando vinimos no, cuando fuimos a hacer la inscripción Que, ¿sabes que ni siquiera sabíamos el autobús? No No sabíamos llegar a la universidad Y Erick, ¿qué antobús agarro? Estábamos perdidas, nos montamos en el autobús y le preguntamos a la gente que en cuál parada era la de la universidad Es por eso que estos videos son importantes y si tenemos la capacidad y la información de... No estoy acordando de eso ahorita La información y la capacidad para hacerlos ¿Cómo no lo vamos a hacer si ayudamos a tanta gente? Sí, porque no sabíamos lo que era Ni cuando bajaba, ni cuando parada, nada Es increíble Qué loco es eso Chama, ¿todavía no te has quitado el... Chama, no sé, el maquillaje Quítamelo Ahorita tiene un cabello, pelo aquí Lleno de maquillaje que parece un cabello Ok Me estás jalando el pelo Y ya, bueno, te parece una cana por hoy Ni siquiera lo veo Una cana, una cana La primera cana, la primera cana ¿Por qué no? De maquillaje, de maquillaje Ya, edité una parte del video Este día está haciendo... ¡Uy! Ese tipo de nada en el otro Sí, no Le di con la pata aquí al espejo Pero este día está siendo súper productivo Qué bueno que hicimos ese video Porque así nos guiamos Y nos acordamos también De hacer las cosas por hora y organizadamente Como, por ejemplo, ahorita Tenemos un break para comprar unos roles que queremos Y estamos antojadas Estoy diciendo a Ariana que haga un break Pero está súper fajada Y está... Yo por el minuto 8 Ahora con una nueva mesa, señores Es impresionante lo que uno va cambiando en el día de zona ¿Verdad? Claro Porque cuando no tienes el otro escritorio Lo que quisiéramos nosotras es tener este mismo escritorio aquí 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 Justamente al lado de este espejo Pero como no lo tenemos Este... Ni modo ¡Ay! Las conjugaciones en el portugués me tienen verde Porque como yo digo Si necesito ayuda Si precisar de ayuda No Si precisar de ayuda Pero tengo que meter el iu Yo sé que en inglés Si tienes que poner el iu I need If I need No vas a decir if need Necesitas el sujeto Pero en portugués también A mí me han dicho que no Pero si yo pongo si precisar de ayuda Si iu Bueno, pero vamos ya Please Ya, y si ellas no tienen Me hablarán un mensaje Por privado Este es un sitio que vende cinnamon rolls Y como está cerca Nosotros aprovechamos Y les mandamos un mensajito por Instagram Y ellos siempre nos responden Si ya están listos O si venden Porque hay días que no sacan Hoy es lunes Probablemente no esté abierto Hay muchos lugares que se llaman los lunes Vamos a averiguar esto Nosotras estábamos hablando en estos días Que hay videos muy cool Ya vimos esta idea De hacerle el room tour Entonces si ustedes quieren Que nosotras hagamos el room tour De nuestro cuarto Mira lo que yo dije El room tour de nuestro cuarto Bueno, puede ser nuestro cuarto Es verdad Nuestro room tour ¿A cuántos likes le llegamos, Oriana? A este video Lleguenle a cien Cien likes en este video No, vamos a darlo en cien En un mes Lleguenle a cien likes Y les hacemos el room tour De nuestro cuarto El tour del cuarto El tour del cuarto Sí, lo digo en inglés en la cabeza Les hacemos el tour de nuestro cuarto Y así les mostramos cada detalle Sí, pero mostrándoles las O sea, el cuarto y las cosas que tenemos Y las cosas que tenemos Porque ya el cuarto obviamente Aquí lo conocen Todo lo que tenemos guardado Todo lo que tenemos puesto En detalle Se lo podemos mostrar Todo, he sido esperando la respuesta de los roles Qué antojo Ay, qué rico No sé si vamos a tener Mucha bulla de carros aquí Vamos a intentar Siempre grabamos así al otro lado Sí Pero hay demasiado sol Entonces no podemos Ponernos frente al sol Qué rico Quiero poner mis roles Muéstralo ya Qué rico Valió la pena Caminar hasta allá Qué divino Tiene Nutella Y la cremita de El rol Cuando yo voy para allá Cuando tenemos la oportunidad de ir O a cualquier lado Yo lo pido sin la Nutella Pero hoy se me antojó Porque yo soy anti-Nutella Sí Todos los que me conocen Y nos ven los videos Somos anti-Nutella Pero... Porque la Nutella En conjunto con otras compañías Están destruyendo el mundo Sí Sobre todo por la utilización De aceite de palma Que les prometimos Hacer un video Y que todavía no hemos planificado Pero lo vamos a hacer Porque tienen que enterarse Si no están enterados Del daño que hace El aceite de palma No parece Nutella Y él lo llenó De crema ¡Wow! Ya, yo voy a comer el mío No me aguanto Vamos a ver si es necesario Calentarlo Porque cuando veníamos De regreso Sentimos que la casa Estaba calentita Pero no sé si ya ¡Qué rico! Divino ¿Lo calentamos? Está frío Está un poco frío El otro día Estaba mi abuela Aquí sentada en el balcón Viendo el mar Y llama a mi mamá Y que hubo ¡Gilio, venga a verla! Venga a ver la ballena Y había una ballena Lejísimo Y se veía cuando salía a respirar Impresionante Y caía Y el agua salía así, así arriba Lo que se vive es una isla Y luego cuando nos fijamos No era una ballena Eran dos ballenas Y se ve brutal Una salía y la otra salía Pero lejísimo Que se veía así como Que nosotras nunca Habíamos visto eso En tres años Viviendo aquí Nunca ¿Viste que es lo mejor caliente? Me llené de chocolate Pero está muy bueno, ¿eh? Y nosotros hicimos servilletas, ¿eh? Si hay ballenas Obviamente Hay tiburones Pero eso es mejor no pensarlo Si vives en una isla Tú vives Y no pienses Sí, menos mal que lo vimos En época de invierno Porque si fuese en época de verano No me metí al mar ahorita Porque estaban cerca O sea, estaba cerca Pero estaba lejos Sí Entonces está hoy Cerca para que nuestro ojo Lo viera Al estar ahí También puede estar más cerca A la orilla Eso es divino Aquí en Madera Nunca hemos hecho Lo de nadar con delfines Pero Hay que hacerlo Un vlog Que Les debemos Porque se puede nadar Con delfines Y se puede nadar También con las ballenas Y no tiene que ser En una piscina Sino que es Totalmente libre Vas y te metes En el mar En el área En donde están Las ballenas Y los delfines Así que No es que sean delfines Entrenados Para estar con humanos Ni ballenas Ni No Están todos libres Qué loco eso Eso me impacta Cuando veo los videos Vamos a pararlos por aquí Seguimos comiendo Y más tarde Les enseñamos Nuestro juego De cartas fabuloso El juego Se llama Shithead En inglés Y no le encontré Ningún nombre En español No sé si ustedes Lo conocen por otro nombre Y con otras reglas Pero les vamos a explicar Cómo nosotras lo jugamos Sí El juego Realmente se basa En saber quién pierde Por eso el nombre Es Shithead Porque el último Que se quede con cartas Es el Shithead Es el cabeza de Pupú Exacto Traducción Este juego Tiene unas cartas poderosas Que son básicamente Cuatro o cinco Ya no recuerdo Pero bueno Es el dos Cualquier dos De cualquier símbolo Y de cualquier color El dos Significa que la próxima persona La persona que viene Puede hacer lo que quiera Puede lanzar la carta Que le dé la gana Sí Eso es básicamente Lo que siempre decimos La que te dé la gana Para recordarlo Exacto Luego viene el diez Cuando lanzas un diez Quema Quemas todo el mazo Y no se puede tocar más Nadie va a agarrar de ese mazo Ni nada Ya no existe Tú lo botas La otra carta poderosa Sería el tres Que el tres Es una carta transparente Cuando tú la lanzas El siguiente que va a lanzar Tiene que fijarse en la carta Que está abajo Porque esta no cuenta La otra carta poderosa Es el siete Cuando lanzas un siete La siguiente persona La que le toca jugar Tiene que jugar un número Igual o menor a siete No puede ser mayor Y la última poderosa Es la A Es la mayor Esa la puedes lanzar Cuando quieras Y va a ir arriba De cualquier carta Obviamente es la mayor Si es la mayor No es Es una carta poderosa Por ejemplo No es la K Sino es la A Entonces No hay mayor que A Ok Entonces recapitulamos Tenemos Dos Tres Siete Diez Y A Que son nuestras Cartas poderosas En total son cinco cartas Estas cinco cartas Las vas a poder lanzar Cuantas veces tú quieras Cuando tú quieras Ok Entonces Sabiendo esto Estas son las poderosas El juego comienza así Vas a tener Tres cartas Boca abajo Que no las vas a ver Hasta el final Cada uno tiene tres Cuando están jugando Varias personas Pueden ser dos solamente Para que rinda El juego Y tres cartas Hacia arriba Que estas Las puedes ver Y también la puede ver Tu contrincante Entonces Exacto Y Yo tengo tres cartas En mano Y Fiamma tiene Tres cartas No aquí hay cuatro Tres cartas en mano Ok Hoy las van a ver ustedes Y las vamos a ver todas Para explicar el juego Y esto queda aquí Esto obviamente Iría dentro del mouse Todas las cartas Poderosas juntas Sí Ok Esto iría en el medio Lo primero que hay que hacer Es poner lo más poderoso Que podamos aquí Que se vea Por ejemplo Tienes que ver tus cartas Y elegir las más poderosas Vamos a mostrarles Yo ahorita tengo un cuatro Una J y una Q O sea nada poderoso Exacto Y yo tengo un nueve Un dos y un seis Tengo una poderosa Recuerden que el dos Era poderosa Con esas que tenemos en mano Vamos a intentar Intercambiar Y ponerlo más fuerte En la mesa Quitamos En este caso El nueve y el seis Yo tengo un dos Voy a poner esta Quito el cuatro Y pongo un siete poderoso Ok Oriana tiene dos poderosas Y una normal Y yo quité el nueve y el seis Que no son nada poderosos Y me salió un A El mayor Y el siete Que sería Siete Igual a siete O menos de siete Quedamos con tres cartas Fuertes sobre la mesa Lo más fuerte que tengas Ok Yo tuve la suerte De tener tres poderosas Oriana solo tiene dos Yo repartí Comienzas tú Entonces fui llamada a lanzar Cualquier carta Al lanzar una carta Tienes que agarrar otra Directamente Porque siempre tienes que tener Tres cartas Y en caso de que juegues con dos Siempre vas a tener que Tener dos No puedes tener menos de eso Yo ahorita Acabo de lanzar un seis Pero tenía otro seis Se puede lanzar doble Lo voy a hacer ahorita Para que vean Si hubiese lanzado dos seis Porque son iguales Agarro nuevamente Otra carta Siempre tenemos que tener Las tres cartas O sea cuando tienes Un número igual Puedes lanzar doble Y agarras doble Entonces La regla del juego es Que Fiamma lanzó un seis Yo tengo que poner Una carta que sea Mayor de seis Es imposible que sea menor Solo es menor Cuando lanzan siete Que tiene que ser menor de siete Entonces Como es seis Yo tengo aquí Cuatro, cinco y J Estas dos no me sirven Porque son menores Tengo que lanzar J Y agarro esta carta Ahora yo tengo que lanzar Una mayor a J Las que yo tengo aquí No son mayores a J Entonces ¿Qué es lo que pasa? Me llevo Las que están en la mesa Y me voy llenando de cartas En dado caso De que ella tuviese Una poderosa Podía lanzarla Y sigue el juego Pero como no tiene Se lo lleva todo Las poderosas Las puedes lanzar siempre Esa es la idea De las poderosas Entonces Ella agarró Voy yo Y yo lanzo La que yo quiera Entonces Cuatro Porque es la más bajita Es recomendable Botar todas las bajitas Para quedarte con las cartas Más altas Ok Un cuatro Tiene que ser mayor a cuatro Yo voy a lanzar Igual Cuatro Un cuatro Voy a agarrar No importa que tenga más cartas Y yo voy a lanzar cinco Agarro Siempre que haya cartas En la mesa Para agarrar Hay que agarrar Así tengas un bojote De cartas como esta Mayor a cinco Lo voy a lanzar Voy a lanzar seis Tengo tres seis Si yo tuviese cuatro seis O en la mesa Estuviese otro seis Y diera un conteo De cuatro cartas También se quemaba Pero vamos a ver Si sucede ahorita Y se lo mostramos Siempre que haya cuatro cartas Completas aquí Y tú sabes Tú quemas Acabo de lanzar tres seis Pero no voy a agarrar tres cartas Porque ya tengo tres cartas En la mano Solo voy a agarrar una carta Tengo dos ocho Lanzo el ocho Y agarro dos cartas No, ya no son poderosas Ahora yo tengo dos nueve Lanzo dos nueves Y agarro una carta ¿Por qué? Tiene que completar tres Ok Yo aquí nueve Tengo un diez poderoso Un tres poderoso Y una K Que no es poderoso Y es mayor que nueve Entonces prefiero lanzar la K Y guardar mis poderosos Para después Sí Ok Mayor a la K Sería el A Porque en este juego Es así La mayor es el A Le sigue la K Q-J Es mejor decir J-Q-K Sí J-Q-K Cuarte Pero sí Porque hay juegos Que Que es al contrario Que es Q-J-K Pero aquí no Lanzo la K Y agarro nuevamente una carta Ok Yo no tengo mayor que K Porque es la mayor Entonces Tengo que lanzar poderosas Juro Y tengo que escoger Entre invisible o quemo Como es K Voy a lanzar invisible Porque prefiero guardarme el 10 Pero es decisión personal Tú puedes lanzar lo que tú quieras Ok, como el 3 es transparente A mí me toca una mayor a K Tuve la suerte de tener un 10 Que es poderoso porque tengo dos J Y un 10, no me toca otra Sino lanzar el 10, quemar todo esto Agarro nuevamente Una carta para tener mis tres cartas Elijo la que quiero lanzar Y vuelvo a agarrar 5 Mi Q es mayor que el 5, la puedo lanzar Voy a lanzar mi Q También Ahorita tengo Dos poderosos y un 8 Entonces me toca lanzar poderoso porque no tengo Mayor que Q Otra vez, invisible o 10 Invisible, Q Oriana me deja nada más Y nada menos que la opción de lanzar Mi única poderosa y gastarla porque no es Mayor a Q Lanzo un 2 Es lo que a mí me dé la gana Entonces lanzo un 8 Porque quiero Mayor a 8 Tengo dos J Las lanzo y agarro nuevamente dos cartas Esa es la idea del juego Lanzar siempre un número mayor En caso de no tener Lanzar poderosa Y en caso de no tener poderosa Llevarte lo todo Vamos a continuar Vamos a ver A ver cómo termina este J Q Ok Aquí ya tengo tres poderosas ¿Qué se hace cuando tienes tres poderosas? Pues lanzarla Que sea menor Para no gastar una buena La que sea menor de Por ejemplo Menor de poder Yo digo que la que es menor de poder sería el 2 Que es lo que a la otra persona le dé la gana Y es como muy libre de decisión Claro Entonces el 2 es bueno para ti más bien Es lo que te dé la gana Lo que me dé la gana Y yo también tengo tres poderosas Invisibles Me parece que es la más Bajita Bajita Y a mí me parece que el menos 7 De todas estas que tengo también poderosas Ok 7 o menos de 7 Un 5 va Voy a quemar esto Otro 10 Así Ya nadie se las tiene que llevar Agarro mi carta Lanzo Y vuelvo a agarrar J Entonces Tiene que ser poderosa Porque no puedo jugar mi 4 Voy a escoger el A A es la más alta Tienes que solo jugar una poderosa Tengo A La vuelvo a lanzar Me salvé Otra poderosa 10 Quemo Estamos quemando todo No nos estamos llevando nada No han visto todavía un ejemplo de llevarnos Agarro Juego 4 Vuelvo a agarrar Ok Lanzo un 4 Yo puedo lanzar un 3 Aunque sea menos ¿Por qué? Porque es poderosa Es una carta transparente Yo sigo con 4 6 Ok Mayor a 6 Sería Esta Pero no la quiero lanzar Voy a lanzar Voy a lanzar el 10 10 Quemo Lanzo mi carta 5 Vean que ya no hay cartas en la mesa Y ya no se va a agarrar Aunque tenga una sola carta Ya no se agarra Se la queda 5 Lanzo un 8 Y yo lanzo el A Porque es mayor y es poderoso Y yo tengo una K Que no es mayor de A Entonces me lo tengo que llevar Tengo suerte que es poquito Porque a veces Te tienes que llevar Como un mazote así Y probablemente pierdas Pero muchas veces no Si le encuentras la vuelta Nos hemos llegado a sorpresas Entonces Ahora aquí Ella puede ver mis cartas Ella va a jugar con sus cartas Y ya puede ver las jugadas Que yo voy a hacer Ahí tiene la ventaja De atacar Como Como puedo jugar Para que ella pierda Con las que tiene Ahí que Son tres poderosas Son buenísimas Entonces Tenemos un A Un 2 y un 7 Para mi La más Blandengue Es la 2 Ok Lo que a mi me dé la gana Yo voy a Con todas esas poderosas Puedo jugar Cualquiera 5 Yo voy a lanzar el 7 Para que juegue menos de 7 A Tengo un A Y la puedo lanzar Y no tengo Para La A Le las llevo Ok Llegué a mis 3 cartas De la mesa Aquí No las puedes ver Y vas a lanzar directamente No es que vas a ver la carta Y luego decides No La lanzas La lanzas Y la lanzas K Es lo que salga Entonces K Yo le voy a lanzar un A Para ver si ella tiene una poderosa La puede lanzar Si no se lo lleva Mayor A Siempre va a ser cualquier poderosa 7 Es poderosa La puedo dejar Ahora ya tiene que lanzar Una 7 O menos de 7 Otra poderosa Ajá 9 Me lo llevo 9 ganado Y ahora ya no tiene nada aquí Juega solo con lo que tiene en mano Voy yo Este 8 Ok 8 Mayor a 8 Voy a lanzar un 9 K K Lancé un 7 Ay, me lo llevo el cabello Quiero comentar Lancé un 7 Ok, ok Tú te la das de brava Yo tengo un 7 también Ok Menos de 7 5 Mayor a 5 A Pero vean esto Como yo tengo 2 A Las puedo lanzar juntas Y gané Ganó Como se quedó sin cartas Ganó Yo tengo Todo eso Es decir Gana el que se quede sin cartas Por eso hay que ir lanzando Y tratando de quemar Para que no te quedes con tantas cartas Exacto Y no pierdas tan Horrible Y este es nuestro juego fabuloso Es buenísimo Es brutal Y si tú estás en un grupo grande Generalmente siguen jugando Sí Porque Cada uno que se queda sin cartas Va ganando Pero la idea del juego Es ver quién Queda de último con cartas Que es realmente el shit head El shit head Y si no entendieron algún paso Escriban en los comentarios Si tienen cualquier duda del juego Que con gusto les vamos a responder Porque nos encanta este juego Está demasiado divertido Ay Se me dormieron las piernas Yo tengo una pierna dormida Dios Es horrible Es altísima No pero no pica Es altísima para Para vamos a jugar una partidita Para nosotras Y luego Vamos a retomar nuestros deberes Queríamos enseñarles este juego Desde hace bastante tiempo Sí Porque en las historias Lo hemos publicado bastante De Instagram De Instagram Y nos han escrito nombres De bastantes juegos Que juegos O sea un día les preguntamos ¿Qué juegos saben de cartas? Y nadie nos comentó este juego Entonces nosotras Nos pusimos con que ¿Qué? Hay que enseñar esto Porque nadie nos lo comentó No Nos han comentado mucho Vizca Pero ese no lo sabemos Nosotros Es un juego portugués Creo Y Pero no nos lo han enseñado Yo quiero saberlo Sabemos casino Sí Sí Me encantó aprender casino Si quieren que les enseñe Casino Comentenlo también Si no me equivoco Es un juego también portugués Si no me equivoco Ya pasaron unas cuantas horas Y me vine aquí A traducir otra vez Y llegué a una parte Donde fui a ma Dice Mi jefa deja Me deja hidratarme Y yo escribí Chefa Porque en portugués Jefe es chefe ¿No? Obviamente Le cambias la E por la A Chefa Y me lo pone en rojito De que está mal escrito Y cuando lo voy a corregir Me lo corrige por Jefe Y yo no quiero decir jefe Quiero decir jefa Me suena raro poner En fin A miña chefe A miña chefe Entonces Sí Miña Ya te dice que es femenino Y en español No tenemos eso Porque sería mi No sabes si el mi Es para hombre O para mujer Entonces lo que te lo dice es El Exactamente ¿Cómo se dice? El noun No sé cómo se dice en español El noun ¿Eso lo sé en inglés? Eso pasa porque Estudias en inglés Es eso El nombre El pronombre Es del nombre Exacto El nombre Tiene que tener otro nombre Pero ustedes saben El nombre El noun Fiamma Son las ocho y media Y terminé de traducir a portugués Pero no tengo ni ganas De comenzar En inglés Todavía no 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 Qué va Estoy demasiado cansada Ahora vamos a compartir Todos estos videos En portugués A nivel de Portugal Y para la gente de Brasil También Que mucha gente de Brasil Quiere venir a estudiar aquí Estoy molida No puedo creer que Haya sido Ok Fuimos a comprar los Golfeados y todo eso Pero básicamente Es un día para Para cada traducción O sea Quería hacer más cosas hoy Me refiero Sí Pero me demoró Tanto tiempo Que Bueno Hicimos bastante Hasta les explicamos Cómo jugar Un chit Así que es genial El sueño Dios mío Ya a dormir Queremos pedir este Vlog Hay que arreglar Esta cama Porque De nuevo Está un desastre Sí Pero esto es rápido La caja Seguió arriba Oriana Sí Nosotros Decimos que íbamos A cambiar El cubre cama Y bueno Igual no vas a dormir Arriba El cubre cama Exacto La sábana está limpia Vamos a despedir Este vlog por aquí Estamos listas para dormir Yo no voy a ver Ni el teléfono Ni nada Si les haya gustado Por el recibo de teléfono No duermo Dejen su like Comenten Y nos vemos En un próximo video Con nosotras Relax En la casa Sabroso Y que Si juegan el juego De Shithead Shithead Nos digan Y cualquier duda Nos dicen Y todos los demás juegos Que sepan de cartas Déjenlos aquí Porque estamos enviciadas Sí Les mandamos un beso Bye Chau 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 Chau